¡Muy buenas familia! Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Pokémon TCG. Es un juegazo de cartas, ¿vale? Basado en Pokémon. Es una auténtica pasada, está súper chulo y os lo recomiendo 100%. Muchos de vosotros me lo habéis recomendado por Twitter, me habéis comentado que por favor lo trajera al canal, que lo jugara. Lo he estado dominando, lo he estado probando y... me ha gustado, me ha gustado lo que he visto y os lo voy a traer. Sobre todo un abrazo muy fuerte para J.I.D.Alberto. Un abrazo para él, es un amigo de Twitter. Y además es el que me ha pasado tanto el link del juego como me ha estado contando cosas del juego. Me ayuda, sube en su canal. Tendréis un link a su canal de YouTube en la descripción de este vídeo. Y también tendréis un link para descargaros el juego. Ahora mismo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Lo que es la página de descarga que os saldrá cuando le deis a ese link, ¿vale? Es un link seguro, la página es segura, no os preocupéis, totalmente gratuito todo. Y nada, solo tendréis que elegir, pues si tenéis Windows, le dais aquí a descargar a la Windows. Si tenéis Mac, a Mac. Y si estáis en la App Store, pues también lo tenéis disponible para jugar en móvil, tablet y demás. Nada, elegís el que queráis y listo. Crearéis la cuenta, seguid los pasos, está todo en español, en castellano, no hay ningún tipo de problema. Y nada, lo instaláis y a disfrutarlo. Vamos a pasar a lo que es el juego, ¿sí? Como veis, lo tengo aquí abierto. Y nada, vamos a hacer el tutorial juntos. Veremos también el menú en general. Y lo haremos todo junto, paso a paso, ¿vale? Para que lo hagamos ahí todo y nos enteremos todos del juego juntos. Una vez que ya hayáis creado vuestra cuenta, crearla es un segundico, un minutico, nada. Y además totalmente gratuito todo. El juego es gratuito. Eso es algo que quiero matizar. Y bueno, pues básicamente, una vez que ya tenemos el juego ya instalado, descargado, no tarda mucho en descargarse. Me ha tardado con una conexión de 12 megas. Bueno, tengo 14 ahora mismo. Me ha tardado pues unos 20 minutos, media hora en descargarse. No es mucho, no ocupa tanto. Y nada, una vez que ya lo tenéis y ahí tenéis creada la cuenta, ingreséis con la cuenta y lo primero que os va a decir es esto. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Aquí lo veis. ¿Necesitas aprender las reglas de JCC Pokémon o ya has jugado antes? Ya he jugado antes, pero vamos a aprender juntos. Vamos a decir, vea el tutorial. Nos sale aquí, yo sexy. Y nos dice, soy Zatch. Vale, vamos al siguiente. Y yo soy ella. El nombre se lo han currado, ¿eh? Vamos a jugar ahora mismo, ¿ok? Y nosotros somos aquí, señor este, así, molenico. Supongo que me dejarán cambiar luego la foto, pero bueno. Estamos en el tutorial, tampoco vamos a pedir más. Cada partida, a ver, cada partida empiezas con un Pokémon activo para acercar la carta de Oswag seleccionada con el botón derecho. Vale, es un Pokémon tipo agua. Vamos a ver, vamos a ver, lo de aquí arriba es la fase, ¿de acuerdo? Los puntos de salud es lo que tiene aquí a la derecha, los PV, ¿ok? Y sus ataques. Golpe lluvia le cuesta 10. Y concha ataque le cuesta 20, ¿vale? La concha ataque le cuesta 20, la golpe de lluvia le cuesta 10, ¿ok? Oswag es un Pokémon básico, lo cual significa que puedes empezar la partida con él. Tiene 60 puntos de salud y dos ataques. Deselecciona Walss para dejarlo verlo de cerca. Ok. Empiezas con... Vale. Eliges un Pokémon... Vale. Elija un Pokémon como tu Pokémon activo. Vale. Lo cliqueamos y lo llevamos a ir. Ok. No tienes ningún Pokémon básico en tu banco para empezar. Selecciona el hecho para continuar. Vale. Le damos a hecho. Vamos a ver. Puedes unir uno de energía en cada turno. Voy a unir uno de energía metálica, Ivy. Haz clic en cualquier lugar para continuar. Bien. Le pone uno de energía. Nuestro turno. Ahora es tu turno. Has robado una energía de agua. Arrastra energía... Vale. Básicamente que le pongamos la energía a nuestro Pokémon. Supongo que para que pueda hacer cosas. Ya visteis que con uno... Con un punto. Con un punto puede hacer golpe de lluvia. Que quita 10 puntos de vida. Y con el punto de agua más la estrellita. Puede hacer la concha ataque. Que quita 20. El primer jugador no puede atacar en su primer turno. Pero como tú no saliste. Sí puedes. Eliges a Oswald para atacar. Golpe lluvia. Clicamos. Le metemos ahí. Ok. Le hemos quitado 10 puntos. Golpe lluvia pone 10 puntos de daño en mi Eevee. Tiene 50 puntos. Así que le quedan 40 puntos de daño más. Para dejar a Eevee fuera de combate. Haz clic en cualquier sitio para continuar. Ahora supongo que él también nos atacará. Se ha puesto 2 puntos. Nos mete coletón. Nos ha quitado 20 puntacos de daño. Madre de Dios. Oswald tiene un ataque más fuerte. Que requiere más energía. Une otra. Vale. Le vamos a poner otra más de agua. Y le vamos a meter. Lógicamente. El mastocho. El concha ataque. Venga concha. Boom. Leñazo de la concha. Y ahora le toca a él. Mi Eevee está casi fuera de combate. Más vale que ponga otro Pokémon en mi banca. Haz clic en cualquier sitio para continuar. Va a sacar otro Pokémon. Bien. Nos mete otra galleta. Madre mía. Nos ha dejado ahí. No sé si nos matará. Acabas de robar una carta de entrenador. Estas son diferentes a las cartas de Pokémon y de energía. Vale. Esto es una poción que cura 30 puntos a nuestro Pokémon. Vale. Las cartas de entrenador tienen efectos especiales que te pueden servir de ayuda. Esto sigue como las cartas de conjuro en otros juegos. Vale. Se la ponemos. La usa. Curamos a nuestro Eevee. O sea, a nuestro Oswabot. Y vale. Vamos a reventar aquí a este. Le metemos ahí el golpe concha. Y nos lo acabamos de cargar. Cuando dejas fuera de combate a uno de mis Pokémon, eliges una carta de premio. Si robas las 6 cartas de premio, ganas la partida. Interesante. O sea, tenemos que acabar robando esas 6 cartas. Las 6 cartitas estas para ganar la partida. Vale. Vamos a clicar esta. Una de energía extra. Ahora yo elijo un Pokémon de mi banca para que sea mi nuevo Pokémon activo. Vale. Bastante sencillo jugar. Lo estáis viendo. Ataque rápido tiene un efecto adicional. Yo lanzo una moneda. Si sale cara, entonces yo hago 10 puntos de daño más. Qué bien. Y le sale cara. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Deberías poner a Buneari en tu banca en caso de que es igual que de fuera de combate. Vale. Pues lo ponemos en la banca. A nuestro querido conejito. Cuidado que nuestro conejito también pega parda, eh. Vale. Se acaba de llamar algo en Alemán. ¿Por qué no puedo atacar con él? ¿Qué va a ser? Tengo que pentear más. Ah, tengo que acabar tú. Se ha atacado con tu Pokémon. Pues si no me dejas. Ah, vale. Que teníamos que ponerle la energía. Ok. Pues al parecer le tenemos que poner primero energía y luego ya nos deja atacar. Podríamos retirarlo. Supongo que para sacar el otro. Pero bueno, le quedan 30 puntos. No creo que el Godric nos pueda reventar. Vamos a hacerle un ataque ahí. Chunguito. A ver que nos saca ahora. Nos hace un ataque rápido. Saca cara. Siempre saca cara. Por el amor de Dios. Está lo más roto posible. Vamos a ponerle otra cantita aquí al conejito. Por si no nos revientan aquí al señor Oswald. Vamos a tener una concha ahí. Vamos. Tenemos ya al pájaro casi muerto. Lo malo es que ahora nos va a reventar. Yo he dejado fuera de combate a Osharoth. Y he cogido una carta de premio. Banear es tu único Pokémon en la banca. Así que será tu nuevo Pokémon activo. Vale. Y perdemos dos manas. Cuidado ahí. Vale. Tenemos un mana más. Tenemos al conejito. Patala destructora. Reviéntale la vida. A la pajarito muerto. Y victoria. Why not. Por supuestísimo. Hemos ganado porque se ha quedado sin Pokémon. Si te quedas sin Pokémon. Pues pierdes también. Igual que si se ha quedado sin cartas. Ahora que ya sabes lo básico. Te voy a enseñar algunas reglas más avanzadas. Pues ok. Vamos para allá. Bueno. Ahora nos enfrentamos a ella. A la chiquilla. A ver. Que nos cuenta. Madre mía. Será por manas. Vale. Pues voy a sacar al conejito. No tiene ningún Pokémon básico en tu banca. Para empezar. Selecciona. Hecho para continuar. Ok. Él tiene al perrito. Poca broma que el derribo te mete 30 de daño. Y nosotros tenemos la patada de destrucción. Vale. Pues vamos a meter. Y no podemos atacar. ¿Por qué familia? Recordad eso. Porque el primer jugador. Vale. El que empieza. No puede atacar durante su primer turno. Ok. Vale. Eso es fácil. Lo podemos recordar. No somos especiéricos. Él sí que puede atacar. Básicamente porque ha empezado el segundo. Que así es mejor empezar el segundo entonces. Aunque bueno. Si empiezas el primero. Pues tienes más manas supongo. Y puedes meter un ataque más tocho. Porque nosotros ahora podemos empezar con patada de destrucción. Cuando ahora tiene que empezar con su primera habilidad. Pero bueno. También nos ha hecho un poco más de daño. Vale. Ha gastado curarse. Y además de curarse le mete más. Vale. Tenemos que sacar. Asegúrate de tener al menos un Pokémon en tu banca. Por si tu Pokémon activo queda fuera de combate. Vale. ¿Y le puedo meter dos? No. Solo le podemos meter un mana por turno. Ok. Es interesante saber eso. Vamos a meter una pata. Y vamos a dejárselo ahí. Listo papel. A ver si no lo cura. Acabo de robar la evolución de fase 1 de Lili. Ahora puedo hacer que evolucione a Herdier. Para que sea más fuerte. ¿Qué? Lo ha evolucionado. Y yo no tengo evoluciones. Ah, sí. Menos mal. Acabas de robar un Dewalt. Ahora tu Oswald puede evolucionar también. Y ahora lo arrastramos y... ¡Oh! ¡Está evolucionando! Que mola. Vale. Pues nada. Hemos evolucionado. Genial. Ahora le metemos un este y podemos hacer cascada. Que quita 50 puntos de daño. Es una burrada. Vale. Pues... ¿Pero solo puedo meter golpe lluvia? ¡Guay! Ah, que solo tenemos dos puntos. Vale. Pues golpe lluvia. Venga. Le vamos a dejar listo. Está a punto de quedar fuera de combate. Más vale que lo retire. Siempre y cuando tenga un Pokémon en banca. Puedo hacer eso. Descartando la energía. Ah. ¿Puedes retirarlo? Ok. Pierde una energía. Pero lo retira. No. No muere. Ok. Nuestro turno. Vale. Ahora que ya sabes cómo retirar o evolucionar un Pokémon. Ya puedes empezar a jugar sin ayuda. Vamos a ver si puedes ganar esta partida. Vale. Ahora te vamos a poner un Pokémon ahí. Voy a ponerle energía a este. Porque quiero hacer el golpe de cascada. Que hace 50 puntos de daño. Poca broma. Guau. La animación mola un montón. Y lo hemos dejado casi muerto al otro. Nos meto en ataque rápido. Siempre saca cara. Sospechosamente. Vale. Voy a curar a mi Pokémon. ¿Vas a descalcularlo? Ah. Puedo poner... Ok. Puedo ponerle manás al otro. Vamos a meterle una cascada. Nos aseguramos de reventárselo. Piamos una carta por haber ganado. Un manacito. Saca al perrito que ya lo tiene tocado. Acordaos. Nos metemos disco. Sacamos a conejito. Le meto otro a... A este. Metemos cascada. Eso debería de acabar con su perrete. Evolucionado además. Genial. Y victoria. Ahí lo tenéis. ¡Bum! Nuestra baraja agua es imparable. Ha sido una buena partida. Deja que te presente a otros entrenadores. Juega contra ellos para conseguir recompensas. Ok. Y nos van dando moneditas, como vais viendo. Genial. Te vamos a dar una baraja para que la uses contra otros entrenadores. Cada vez que ganes conseguirás recompensas. Dale al botón para empezar a jugar. Ok. Pero ya que tenemos esto, vamos a ver los ajustes. De vídeo. Vale, no quiero eso. Y esto de con ventanas, pues sí. Vale, vamos a aplicar. Muy bien. Ya tenemos el juego por lo menos a pantalla completa. Que sí. Que lo quieras. Vale. Ya tenemos esto en pantalla completa. Es una ventaja, ¿vale? Perdonad. Pero yo no sabía que hasta que no entráis un poco más me quieres en partida. No podíamos ponerlo así. Vale. Ok. Ok. Vídeo... Ya tenemos al máximo. Ajuste de rendimiento. Mejor apariencia. Vale. Con ventanas. Esto no sé lo que es. Vamos a probar. A ver. Sí, vale. Que no se nos vea la ventana. Vale. Ok. Pues ya todos los capítulos ya los tendremos bien puestos, ¿sabéis? Es que estoy empezando con mi centro. Vale. Ajustes. Tenemos... El audio creo que se oye bien. No está muy alto. Cache de cartas. Juego. Bien. Pues ya está todo. Ya. Todo bien. Vale. Vamos a jugar una partida más contra el señor Calvin. Tenemos el mazo básico de Pokémon que nos han dejado. Vale. A ver, señor Calvin. Lleva un mazo de agua, creo, que ha salido ahí. Y nosotros somos eléctricos. ¡Qué guay! Vale. Pues... ¿Por qué no? Doble tensión... Pues creo que vamos a sacar a Pikachu de salida. Ok. ¿Y qué hacen nuestras cartas, chicas de centro...? ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Que no había cargado, ¿vale? Squirt de agua. Vale. Él es un Pokémon tipo agua y nosotros somos tipo eléctrico. Creo que le deberíamos de hacer... Trizas. Y ahora nosotros nos debería hacer... Mucho más. Pero bueno. Tenemos una carta que dice... Entrenador, chica del centro Pokémon. Cura 60 puntos de daño y elimina todas las condiciones especiales de uno de tus Pokémon. ¿Qué mod? ¿Vale? Y lote de agua fresca cura 20 puntos de daño a uno de tus Pokémon. Vale. Vamos a poner a Pikachu y a energía. Aunque como ya sabéis no puede atacar porque hemos empezado nosotros. ¿Vale? Pondremos a este en el banco y acabaremos el turn. Aunque nos ataque no me molesta tanto porque es tipo agua. ¿Vale? Vale. Qué cabrito. Chapoteo. Cruz. No nos ha metido especial. Ok. No nos hace daño especial. Vale. Eso ya mola. Tenemos este Pokémon también. Frenchie. Pero no. Prefiero ponerle a Pikachu otro maná. Y poner otro Pokémon en el banco por si las moscas. Le tenemos que meter Picapuño porque todavía no podemos... Vale. Pues Picapuño le debería de ser super efectivo. No sé. Es un Pokémon agua y somos eléctricos. Carta del profesor. Un poco de cada vasca. Enseñalas y ponlos en tu mano. Vale. Qué bien. Venga. Señor Calvin, yo creo que nos está haciendo tongo. Nos mete cara. Venga. Alegría al señor. Madre mía. Pobre Pikachu. Nos lo están deshollando vivo. Vale. Voy a curar a Pikachu. Vale. Y de este le vamos a meter un doble tensión. Viene ahí. 40 y... Venga. 50 puntitos. Le quedan 10 puntitos de daño. Él siempre saca lo mejor en las tiradas. Yo no me los pico, eh, amiguitos. Revive máximo. Vale. De momento no. Vamos a darle una a este ya. Vamos a curar a Pikachu. Tío, si es Pikachu. Lo siento. No puedo dejarle que muera indiscriminadamente. Mételo un pica-puño. Yo creo que... Así no lo cargamos. Vale. Oh, qué buena esa para curarnos, peña. Oh, yeah. Pistola de agua. Qué tonguero. Vale. Vamos a curar a Pikachu. Y vamos a ver si nos sale bien la doble tensión. No. Y no. O sea... Ni una. What? Mala suerte. Y él no falla, eh. Y él no falla, amiguitos. Venga, me la vuelvo a jugar. Va. Nos podemos hacer de mala suerte. Dos cruces, tío. Otra vez. Madre de Dios, Pikachu. No es lo tuyo esto de alta tensión. No sé por qué no ha atacado. Venga, doble tensión, tío. Una. Una solo. Una solo, pero ha sido súper efectiva y nos lo hemos cargado. Victoria. Madre de Dios. Ya hemos matado dos Pokémon, por eso hemos ganado. O sea, que está bien. Has conseguido todas tus cartas de premio. Has ganado la partida. Tiempo transcurrió cuatro minutos. Total de turno, siete. Mejor Pokémon del jugador, Pikachu. Ahí lo tenéis. Es que Pikachu está muy roto. Vale. Vale. Nos cargamos a este. Corta 25 moneditas más. Ok. Baraja mejorada. Hemos añadido esta carta a tu baraja. Ahora es mejor aún. Vale. Tenemos a Reichu. La evolución de Pikachu. Mola. Vamos a jugar otra partida. Venga. ¿Por qué no? Vamos bien de tiempo. A ver si nos destroza. Esta creo que tiene una baraja sombría. Lo mismo nos hace un 7. 20 puntos de daño. Vamos a empezar un poco con Pikachu como antes. Me está haciendo cosas raras. Cómo mola, tío. Gas venenoso. El Pokémon Defensor pasa a estar envenenado. ¿Y qué tiene en la banca? Un Koffing, tío. Me encanta esta baraja tóxica, tío. ¿Por qué yo no tengo una baraja de esas chupi chupi guays? No os preocupéis. Venga, mételo un pica al puño. Vamos a empezar. Este tiene un pechote de vida, el amigo. Nos mete un destructor. Vale, guay. Vamos a evolucionar a Pikachu. Cuando un Pokémon evoluciona mantiene toda su energía y controles de daño, pero se elimina cualquier condición especial. Apaga, eh. Le podemos meter solo Impact Trueno. Y vas a estar paralizado. Oh, qué bueno, chaval. ¡Sí! ¡Toma allí, Raichu! El señor del trueno me voy a llamar. Paralizado. Si un Pokémon está paralizado, no puede atacar ni retirarse. Pues, guapo. Cinta fuerte. Los ataques del Pokémon en el que está unida esta carta aparecen 20 puntos de daño en más. Oh, chaval. Pues ya ves. Mega Raichu ataca. Y encima le voy a meter la bola a Vol, tío. Hace 80 de daño, eh. Nos lo podíamos limpiar. ¡Madre de Dios! Raichu está muy roto. ¡Oh! Nos atacó un Miau. Me encanta este Pokémon. Ya lo sabéis los que seguís las series del canal. ¡Miau! ¡Cómo la, tío! Mete patines a Koffing. Bueno, bueno. Ha tirado la carta. ¡Oh! Lo ha evolucionado. Vale, vale. Vale. No nos preocupamos. Ponemos a Miau en banca. Y te voy a meter una bola a Vol, tío. Una bola a Vol, tío. Yo creo que sí. Daño aumentado por la cinta. Recordad que le hemos puesto la cinta a Raichu. Y con que consiguiésemos una carta más de premio, ganábamos la partida, eh. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Estamos muy, muy rotos. Vamos a ponerle una a este. Vamos a curar a Raichu. Y vamos a meter una bola a Vol, tío, ahí. No puede hacer nada. Está perdidísimo. Y victoria. Se acaba de solear la partida de Raichu. ¡Halo! Esto es súper adictivo, familia. Súper divertido. Y engancha muchísimo. Sobre todo, si os gusta el mundo de Pokémon, es un juegazo, ¿vale? Juegazo. Resultado de la partida. Has conseguido todas tus cartas de premio y has ganado la partida. Ahí. Como si fuera poco. Tiempo consumido, tres minutos. Cada vez somos mejores. Tardamos menos. Cinco turnos. Menos aún. Es que Raichu ha destrozado. Entre paralizar al primero y luego ir metiendo la bola a Vol, tío. Con aumento de daño. Es combo perfecto. Y el mejor Pokémon del jugador ha sido Raichu. Madre mía. Madre mía, amiguitos. Este es tipo tierra, creo. Autaixo. Baraja mejorada. Hemos enseñado esta carta común. Ah, vale. Rola tres cartas. Benny. No sé. Benny era un ladrón en el juego o algo o qué. No sé. Bueno, vamos a darle a... Venga, vamos a echar la última, va. Venga, que Tychon tiene una pinta de tío duro y malote. Que nos puede hacer un 7. Venga. Y tiene más cartas que nosotros. Eso es Tongo. Empezamos con Pikachu. Eso no me gusta. Electricite. Carga. Mordisco. Embran. Este Pokémon no puede retirarse en el turno de tu rival. Pero este, por ejemplo, este Pokémon, por ejemplo, no tiene ataque. Ah, no. No, no, no. Miao, buen rollito. Roba una carta. Con tres tiene golpes furia. Pues sinceramente vamos a tener que clicar a este. Y pondremos a... Pondremos a Miao. Vamos a poner a los Pokémon en banca y empezamos. Él tiene dos de banca. Tiene un Eevee. Pero como ha empezado el primero, no puedo atacar. Eso ya está bien, ¿vale? Carta del profesor. Busca en tu braja hasta dos cartas de energía básica. Enseñalas y pones en tu mano. Vale. Eso puede que lo hagamos ya. Tontería a perarnos. Bueno. Vale. Hecho. Tenemos ya más cartas de energía. Porque si no vamos a quedar sin ellas. Le metemos un puño ligero a Eevee. Empieza a pillar, Eevee. Empieza a pillar. Bueno. Que no saque cara, que si no rola tres cartas... Siempre saca cara, tío. Qué tonquero, eh. Madre mía. Y ahora saco un receptor aquí. Esas son las cartas reveladas de la parte superior de tu baraja. La carta de partidario irá a tu mano. Fuego. Corte. Bala pesada. Ay, yo quiero este tipo. Cómo mola, tío. Aliento de fuego. Es que me gustan mucho los Pokémon de fuego, vale, gente. Pero es que... Tenemos el cangrejito. Yo me he quedado el tarrete, eh. Yo creo que sí. Venga. Recluta del Team Fire. Ah, qué bien. Nos ha quitado. Qué simpático. Vamos a jugar esto también. Mira, vamos a poder curar a nuestro Pokémon. De lujo. Pondremos a Mio aquí, en la reserva de Pokémon. Y te voy a meter un puño ligero con la mejora de daño. Que te vas a comer una masca. Masca. Nos ataca, vale. Me parece correcto. Buah, chaval. Otra mejora de daño. Ah, no puedo. No, no. Bueno. Se me ha meto a Mio. Me parece correcto. Y te voy a meter una emboscada, chaval. Y me ha salido bien. A tomar. Porque es buena y pu... Venga, ahí está. Hombre, si está Raichu. Si está Tito Raichu. Uy, coletón. Cuidado ahí, que nos empiezan a hacer pupa, eh. Vale, pero en teoría Raichu no lo puedo sacar. Porque es una evolución. Evolución de Pikachu. O sea, que no podemos sacarlo. Mucha rabia ahí, eh. Contenida. Vale, vamos a tener una emboscada. Vamos. Que buena. Segundo Pokémon fuera. De lujo. Quiero esta. Vale, energía. Estupendo. Oh, has fallado. Por primera vez en todo el game. Has fallado. Vamos a seguir cargando a Mio por si acaso. Emboscada. Oh, chaval. Que ahora soy yo el que está en racha con las moneditas. Y tenemos a Pikachu. Qué buena, tipo. Qué buena. Qué buena. Tenemos a Pikachu. Y su evolución. Pero claro, ahora no puedo quitar uno de estos, ¿no? No puedo sustituir a Pikachu. Por eso tendríamos que haber dejado un hueco. Porque si nos salía Pikachu, luego lo podríamos haber evolucionado a Raichu. Pero bueno. También como que me da un poco igual, ¿vale? Porque esto está ganadísimo. GG. GG. Muy buena. Sí, señor. Esta vez Electabuzz. Es el que ha roto y ha partido a nuestro enemigo. Ibrinni. 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 Uuuh. Hemos añadido esta carta a tu baraja. Y evoluciona de Electo Strike. Del perrito. Ah, tío. Vamos a echar otra. Es que esto engancha, ¿eh, familia? Esta mierda engancha. Vale. Vale, parece que es fuego esta, ¿eh? Creo que nuestra baraja eléctrica solo sería débil contra la baraja de... En teoría de nosotros sería la de... Si somos eléctricos sería... No sé si sería agua o... No sé. Decidme en los comentarios. Vale, sacamos a Miao. Sacamos al pajaroto cuchillada. Tiene 70 puntitos. Vamos a empezar con pajaroto. Pondremos a Miao aquí. Vale, vamos a sacar a Electro aquí. Y le iremos dando también cargas, ¿vale? Porque lo podemos evolucionar, ¿eh? Y eso... Eso va a ser un puntazo. Temos cuchillada. Venga, ahí. Y luego vamos a ir metiéndole ya carguitas aquí. Madre mía, vaya... Vaya Toño nos acaba de pegar aquí el amigo. Vamos a ver, Hichu. Cuerda huida. Ponle sus Pokémon en manga. Vamos a esto a evolucionarlo. Vale, eso ya lo sabía. Gracias. Y le voy a meter ya carguitas. A ver, meten una cuchilla, venga. A ver si te lo consigues cargar. En teoría, nosotros deberíamos de acabar con él antes que él con nosotros. ¿Vale? Vale, no me lo vuelvas a decir. Ya lo sé. Nos ha reventado. No esperaba yo que evolucionara. Vamos a robar porque no tengo cartas de energía. Ok. Muy bien. Y ahora te voy a meter un giro relámpago, chaval. Que te va a girar el alto. Lo que no sé es por qué me acaba de cambiar el Pokémon. Cambio este Pokémon por uno de tus Pokémon manga. Ah, qué bien. Busca en tu Pokémon. Mira, tío, el que yo quería, tío. Es que estás jugando la baraja que yo quería, la de fuego, tío. Tío. Qué mal. Qué chupi guay. Vale, vamos a meterle esto a este. Y no lo puedo retirar al estar quemado, ¿no? ¿O qué? Qué bien. Ni para atacar ni lo puedo retirar. Pues qué guapo. Ah, bueno, no para atacar porque no tiene... No sé por qué no lo he podido retirar. Y le sale bien, claro. ¿Por qué no? Muy bien. Adiós, miau. Estaba chunga de familia. Uf, qué buena y Pikachu. Porque vamos a poder evolucionar. Y eso va a estar... Eso va a estar bien. Descarta todas las energías. El Pokémon de Turrell vas a estar paralizado. Venga. Vale, no lo hemos cargado. Este me está haciendo sufrir. Suf, 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 suf. Vale, sí, yo quiero mirar el mío. Gracias. Metemos 30 puntos de daño y cambiamos por uno de nuestros Pokémon en banca. Vale. Contando que va a estar bien... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque podemos meter un Impactrueno aquí... Simpático. Y encima lo hemos dejado paralizado. Al pelo. Sí, sí, roba cartas. Roba cartas, amiguito. Que te voy a meter una bola voltio. Que te va a dejar eso suave. Vale. Ponemos esto aquí. Vamos a robar. Nosotros también. Vale, te meto aquí. Y te vas a comer una bola voltio, chaval. Que te va a dejar suave. Ahí está. Parecía que vamos a perder contra Britney. Pero va a ser que no. Britney no nos va a ganar ni de broma. Saca, saca lo que quieras. Vale, pilla energía. Eso me da igual, ¿vale? Me da igual porque ahora mismo le voy a meter un bola voltio a este por donde yo te cuente. Que se lo voy a dejar. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Vale. Por si acaso... Vamos a ir cargando a este. Vale. Que tampoco quiero yo aquí... Mete una bola voltio a este. ¡Bam! Reventado. Ven. A tu casa. Vale, a ver qué hacer. Nos ha sacado la larva esta. La larva de fuego. Que va a morir también por bola voltio. O sea que... Estoy muy tranquilo por eso. Voy a sacar también al pajaroto, por si acaso. Vamos, que bola voltio y eso está muerto. O sea que hemos ganado la partida. ¡Miren, nos hagan Pikachu! Nada, rehecho. La acaba de partir toda la face. Muy buena partida. Siguiente adversario eliminado. Y realmente creo que hemos pasado el tutorial con éxito. Nos hemos cargado a todos los entrenadores estos. Y a ver qué nos da el último. Otis. Hemos añadido esta carta a tu baraja. Ahora es aún mejor. Pero no ha cargado todavía. ¡Ah! Persian. Bien. La evolución de Miao. Vale, vale. Guay. Pues vamos a jugar contra Otis. Venga, a ver si la ganáramos. Yo creo que podemos. Es eléctrico también, eh. Cuidado, peña. Poca broma. ¿Quién empieza primero? Eres un Kokemon. Pues. Hombre, tenemos la evolución. Pero no me gusta. No me gusta. Prefiero a Pikachu. Y pondremos a Mio en banca por si acaso. Pero no me mola, tíos. Vale, mételo un pica... Picapuño. Eh, ¿por qué no puede atacar? Ah, vale. Nos podemos atacar porque somos los... Hemos empezado nosotros. Vale, vale. Bueno, nos puede meter un golpe de cabeza. Nos quitaría 10. Vale. Pues... Ok. No te voy a curar todavía, ¿vale? ¿Por qué? Lo veo innecesario. Pero te voy a meter un picapuño ahí. Picapuño, amiguita. Y ahora vamos a intentar una doble tensión. Venga, vamos. Bien, una bien. Buena ahí. Locura. Espero que no le salga bien. A ver si por una no le sale bien. Vale. No le ha salido bien. Guay. Estupendo. Fantástico. Evolucionamos a Mio. Y le vamos metiendo un poco de energía. Ponemos también a Pajaroto. Y vamos a intentar la doble tensión. Venga, una de las dos buena. Bien ahí. Muertísimo. Buenísimo. Qué buena. Y Pikachu. Vale. Más energía. Eso está bien. ¡Oh! Nos ha sacado el Pikachu falso. Y la ha fallado. Por menos mal. Porque... ¿Qué? Busca en tu baraja una carta que evolucione uno de tus Pokémon. Eso estaría bien, pero... No quiero que Pikachu siga sufriendo. Y supongo que ahora no podré jugar. Ah, si puedo. Vale. Pues quiero a Raichu, por supuesto. ¡Oh! Sí, señor. Qué evolución más guapa. Te acabo de dar. Porque ahora metemos un balaboy, tío. ¡Blas! Raichu, ¿eh? Lo teníamos claro todos. Raichu está muy OP. Block de amigos. Qué buena. Pon dos cartas de partidario de tu pila de escartes en tu baraja. ¡Oh! Qué bien, tío. Podríamos buscar otra evolución. Espero que no nos confunda. Ahí, tipo. ¡Bravo, el tío! Vale, vale. No, no, perdón. Vale, no. Vamos a ponerle ahí un poco de energía al pajarito. Bola, bol tío. ¡Sí, señor! ¡Toma! Hasta confundido, chaval. Te revienta. Y victoria. Raichu OP. Muy bueno. Pikachu y Raichu nos han dado todas las partidas. Genial. Vamos a ver qué nos regala aquí el señor. Otis. Otis, te hemos partido la boca. Ponen que me sale un regalo. Quiero mi regalo. Nos ha dado... ¿Qué nos ha dado? Has conseguido un paquete de mejora. Vamos a tu colección para abrirlo. Haz clic en cualquier sitio para continuar. Pues vamos. Vale, nos han dado una carta ahí. Un paquete, ¿no? Vamos a ver qué has conseguido. Haz clic en tu paquete para seleccionarlo y luego haz clic en el botón para abrirlo. Serie XI. Fuerzas fantasmales. Yo quería una baraja de fantasma y de fuego. O sea que... Puede estar bastante bien. ¡Ah, qué guapo que lo rasgamos y todo, tío! ¡Me encanta este juego! Vamos a rasgar. Y ahí. A ver qué nos toca. Mira, la familia de suerte ahí. Pues 91 fuego. Que eso me mola. Dos... Dos... No, uno. Vale, nos han tocado. Gelopid. Esto es tipo fantasmal. Muna. Y una especial. Ah, tío. Qué emocionante es abrir paquetes de mejora. Puedes conseguir más paquetes de mejora jugando partidas. Vale. Vamos a ver. Muna, que es tipo fantasmal de estos. Turriban enseña las cartas de su mano. Eso está muy bien. Puede ser muy puteante. Las dos maneras de ataque hace 20 puntos de daño extra por cada cara. Se puede reventar muchísimo. Luego tenemos uno agua. Que también mola bastante. La verdad es que molan también mucho los Pokémon agua. Uno fuego. Que está bastante guapo. Este creo que es el cachorro del león. Y otro fantasmal. Mira que lo dijimos que queríamos. Su familia es la suerte. Eso quiere decir algo. Queremos baraja fantasma. Gracias a su mano. Se saca de ataque hace 10 puntos de daño más. O sea, metería 20. Está bastante guay. Luego se ataca una jirafa. El pedrota este. Y la supercarta es... Magnetic Edge. Que un man haríamos rebasar. Con dos haríamos láser de asalto. Que bueno, no parece que esté mal. Tu aventura en JCC Pokémon Online. Ha comenzado muy bien. Puedes navegar a cualquier sitio desde tu pantalla de inicio. Ok. Vamos a ver. Desafíos diarios. Aquí tienes un nuevo desafío diario. Gana una partida con una baraja temática con Pokémon agua. Vale. Has recibido un desafío especial. Hace igual que hay que completarlo antes de que expire. Y expira en... ¿Dos días? O en dos horas. Creo que en dos horas. Haz 3.000 del daño a tu oponente con Pokémon tipo planta. Vale. Los desafíos diarios te dan recompensas por completarlos. Vale. Ok. Vale. Un gracias elemento para iniciar la sesión en el de hoy. Para asuntos y servicios recientes. Vale. Ok. ¿Esto qué es? Vamos a verlo. No sé, está dando saltito. Me está poniendo nervioso. Bonus diario. Día 1, baraja. Día 2, 25 puntos. Día 3, paquetes de mejora. Oh, el bonus diario de hoy es una baraja. ¡Ah! ¡Qué bien! El bonus diario de hoy es una baraja. Vuelve de nuevo mañana para conseguir un nuevo artículo. Vale. Nos ando una baraja, supuestamente. ¿No? Y esta es para ver los desafíos de diario. Vale. Nueva colección mítica. Y vamos a ver un poco de interfaz. Para que también lo veamos. Jugar. Cartas. Esto es porque sea nuestra colección. Gestión de barajas. En teoría tenemos dos barajas. La amarilla disco, que son los que te vamos viendo de Pokémon eléctricos. Y tenemos dominio mental también. Bienvenido a gestión de barajas. Déjame enseñarte cómo crear una baraja nueva. Vale. Conseguimos una baraja expandida. Vale. Esta es tu colección. Arrastra cartas aquí para añadirlas a tu baraja. Asegúrate de guardar tu baraja cuando hayas terminado. Así es como se hacen barajas. Ok. No quiero hacerme una baraja. ¿Vale? Porque tengo mi dominio mental. Que esta es la que es... Como sombría o fantasmal. ¿Vale? Baraja básica sombría fantasmal. Y luego tenemos la otra que es tipo eléctrica. ¿Vale? Tipo eléctrica, tipo sombría. Tenemos dos barajas. Ok. Dos mazos. Dominio mental. Podemos elegirla como favorita. O la otra. Y podríamos ver nuestras barajas aquí. ¿Vale? Ok. Ok. Es bastante fácil. Sí. Eso sería en cuanto a tal. Luego podemos ver nuestra colección de cartas. Las que tenemos. Que son todas estas. que son los dos mazos que tenemos pero tampoco tiene mucho más y podemos hacer intercambio el carrito tienda o canjear códigos esto sería la parte de dinero real si queréis para comprar muchos sobres y tener muchas más cartas o muchos más mazos yo lo veo una tontería sinceramente pues no lo recomiendo esto es el dinero que tenemos las pokémonedas nuestro nivel 0, solo nos hemos pasado a este y el añadir pases quiero mirar en la tienda si podemos comprar cosas con el dinero del juego, que deberíamos si podemos vale bien podemos hacerlo supuestamente con dinero real o con dinero del juego vale, bien nosotros tenemos ahora mismo 512 monedas que hemos ido ganando vale, eso está guay y tenemos super pack este vale que nos daría que nos da el pack este ah vale nos da barajas koshikai koshikai mira, lo puedo poner buscada en plan de a ver si alguien me la regala así venga esto serían sobres ok y este es pues como que más más pokémon vamos a ver este nos daría un mazo completo esto no está traducido vale pequeño fe algunas cositas pues no las han traducido aún están en ello vale tampoco es tan difícil entender que nos van a dar pues una baraja entera que nos van a dar ok pues una baraja un nidorino la evolución de nidorino en fin la baraja de veneno con pokémon especial es super guapo vale vale si os mola la baraja de veneno pues oye está bien luego el otro son sobres sueltos ya habéis visto lo que suele salir un sobre suelto y lo otro es como un pack que es este vale que nos pueden salir todas estas cosas pausaidon no sé qué no sé cuánto profesor energía vale pero este son 500 500 puntacos eh poca broma tenemos 512 o sea que son 500 o sea que son 500 y el otro serían 200 recomendadme en los comentarios para el próximo día familia que queréis que abramos y que es mejor abrir si este pack de 500 monedas vale de 500 monedas tenemos 512 como veis arriba tenemos 512 fichas vale ahí lo pone fichas 512 y este nos cuesta un total de 500 fichas que es mejor esta de 500 fichas que nos da bastantes cartas vale por lo que estamos viendo en todo el listado lo que nos va a dar dos de estas dos de estas una de estas una de no sé qué muy bien o pillarnos este que bueno nos pueden dar también bastantes cartas pero bueno supongo que darán menos que el otro que es un pack como más grande vale decirme cuál de las dos me recomendáis y cuál os gustaría que abriéramos el próximo día antes de echarnos otras poke partidas ya habéis visto un juegazo a mí me ha gustado mucho vale eso está más que claro y sin duda alguna pues un juegazo que vais a tener aquí en el canal me ha gustado mucho me ha dado muy buenas vibraciones muy buenas impresiones espero que a vosotros también y nada lo dicho familia un buen like para más pokemon si es like compartís o suscribís lo agradezco un besito muy fuerte para todos y para todas y os veo en la próxima aventura pokemon